Muy buenas tardes, hoy es viernes 16 de junio del 2023 y estos son los titulares de El Nacional. Cerrará Monterrey Vialidad debido a la marcha del Orgullo este sábado. Confirma AMLO la renuncia de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación. Sheinbaum deja la jefatura de gobierno de Ciudad de México. En India, ciclón Viparjoy cobra la vida de dos personas y avanza por Pakistán. México cae ante Estados Unidos. Bad Bunny se ríe de los rumores sobre su vida, que ahora incluyen un supuesto embarazo. Microsoft vetado otra vez de comprar Activision Blizzard. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a El Nacional, su espacio informativo de confianza donde le mantendremos al tanto de lo que ocurre en Nuevo León, México y el mundo. Mi nombre es José Luis Pedrosa y es un placer poder saludarle en este bonito viernes, como siempre agradeciendo su confianza en sintonizarnos por medio de nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube. Arrancamos entonces con el primer bloque de noticias, como siempre con nuestra querida compañera Marlene Estrada en El Pronóstico del Tiempo. Adelante, Marlene. El Pronóstico del Tiempo Muchas gracias compañero, el día de hoy amanecimos con una temperatura de 24 grados, esperemos ya por la tarde ronda los 40 grados y por la noche tendremos una temperatura de 25 grados. Aquí les presento el pronóstico de los siguientes 12 días, iniciamos con el día sábado con una mínima de 24, máxima de 40. Para el día domingo nos espera una temperatura mínima de 24, máxima de 43. Y pasamos al día lunes, inicio de semana con una mínima de 25, máxima de 43. Para el día martes con una mínima de 26, máxima de 44. Ya para el día miércoles, mitad de semana con una mínima de 28, máxima de 43. Y para el día jueves con una mínima de 25, máxima de 41. Para el día viernes, casi fin de semana con una mínima de 24, máxima de 40. Y pasamos al día sábado con una mínima de 24, máxima de 39. Ya para el día domingo, con una mínima de 23, máxima de 37. Y para el día lunes nos espera una temperatura mínima de 23, máxima de 34. Y para el día martes, con una mínima de 24, máxima de 34. Y para finalizar llegamos al día miércoles con una mínima de 23, máxima de 35. Y en más información, permítame informarle que la presa La Boca cuenta con un nivel de 50.37% de llenado, dando un total de 17.631 millones de metros cúbicos de agua. La presa Cerro Prieto tiene un nivel de 16.81%, dando un total de 50.417 millones de metros cúbicos de agua. Y la presa El Cuchillo cuenta con un nivel de 50.72%, dando un total de 569.692 millones de metros cúbicos de agua. Eso sería todo por ahora. Yo regreso mañana con mucha más información. Que tenga un excelente día. Y déjeme informarle que el municipio de Monterrey implementará un operativo vial y de seguridad este sábado 17 de junio, debido a que se presentará la Marcha de la Diversidad en las calles del centro de Monterrey. Por medio de un comunicado, se reportó que oficiales de Policía y Tránsito Municipal se encargarán de vigilar y darle agilidad al tráfico vehicular en la zona donde se realizarán los cierres y en el recorrido que lleve a cabo el contingente. Será en punto de las 23 horas de este viernes que la Corporación del Municipio comenzará a cerrar la circulación vehicular en el cuadro de las calles Reforma al Norte, Arteaga al Sur, Cuauhtémoc al Oriente y Rayón al Poniente. Esto debido a que se implementará el montaje de un escenario que será utilizado en el arranque de la marcha. Desde las 11 de la noche hasta la conclusión de la marcha, no habrá acceso a la circulación por Pino Suárez de Colón a Madero. Por lo tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía exhorta a los automovilistas en tomar rutas alternas. Se espera que a partir de las 11 de la mañana del sábado, los organizadores llevarán a cabo distintas actividades con el fin de iniciar la marcha en punto de las 5.30 de la tarde en el Arco de la Independencia en Madero y Pino Suárez. Ahí lo tiene usted para que tome sus precauciones este sábado ante esta marcha por el orgullo que pasará por las avenidas principales del centro de Monterrey. Mientras tanto, eso es toda la información. Antes de irnos a la sección de Política, me gustaría invitarle a visitar nuestro portal web en nacionalperiódico.mx, donde compartimos esta y muchas noticias más. Ahora sí, vámonos con Daniel López a la sección de Política. Te escuchamos, Daniel. Sección Política Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. A ti y a todo tu amable auditorio. Comenzamos con la información y la doctora Claudia Sheinbaum se despidió de la jefatura de la Ciudad de México. Ayer por la tarde realizó un evento en el Monumento a la Revolución para rendir lo que sería su último informe de actividades. En el lugar había un fuerte operativo de seguridad delimitando la zona con un cercado para permitir la movilización de los 80.000 simpatizantes que llegaron a apoyar a Sheinbaum de acuerdo a sus datos. Aunque la oposición dice que lo llenaron con puros acarreados a lo que al final del evento se les dio, ya saben, su tortita y su botellita de agua para estar bajo el sol a una temperatura de 33 grados centígrados. El día de hoy, la cuenta de Twitter de Sheinbaum cambió su descripción, donde quitó su cargo como jefa de gobierno. Se espera que hoy por la tarde se registre como aspirante al proceso interno de Morena a la presidencia de la República en el 2024. Por mi parte, esa es toda la información. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Y durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Adán Augusto López ya presentó su renuncia como secretario de Gobernación con el fin de buscar la candidatura por Morena. La renuncia de Adán Augusto fue presentada el día de ayer por la noche en una visita del exfuncionario a Palacio Nacional. López Obrador aseguró que esta renuncia no ocurre por una ineficiencia o mal desempeño, sino por la circunstancia en la que se encuentran los miembros del gabinete en participar por ser coordinadores de la Transformación de México, como los ha denominado el presidente. Mientras tanto, el Ejecutivo Federal ha asegurado que aún no se decide quién será el reemplazo de Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación, pero Alejandro Encinas será quien se encargará del despacho con el fin de que la Secretaría de Gobernación tenga una dirección. El extitular de la Secretaría aprovechó también para constatar su compromiso con el presidente, ya que señaló que busca seguir trabajando junto a él. Hasta aquí en cuanto a información nacional. Pasamos ahora al ámbito internacional, y es que India se encuentra teniendo problemas debido a la llegada del ciclón Viparjoy, que dejó sin suministro eléctrico y arrojó contenedores de mercancías al mar en el oeste del país asiático este viernes. Esto ocurre antes de que los fuertes vientos y lluvias del ciclón sean dirigidos hacia una zona de Pakistán que el año pasado habría sufrido ya inundaciones que devastaron la región. Mientras tanto, un hombre y su hijo perdieron la vida tras intentar salvar a su ganado en el estado de Gujarat, donde la tormenta tocó tierra durante las últimas horas del jueves con vientos de hasta 85 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 105 kilómetros por hora. Además de estos decesos, al menos tres personas resultaron heridas en uno de los distritos de la región, mientras que 100 mil personas más fueron evacuadas y habían sido reubicadas en campamentos temporales, según indicaron las autoridades. Luego de que el ciclón tocó tierra, también ocasionó daños importantes, entre ellos el arrancar árboles y postes eléctricos. Se espera que el ciclón se debilite durante este viernes y se desplace hacia el estado de Rajasthan en su camino hacia el sur de Pakistán, que aún se encuentra recuperándose de las importantes inundaciones que había sufrido el año pasado, donde los residentes hacían filas para conseguir alimentos donados por organizaciones benéficas. Esperemos entonces no se repita la misma situación del año pasado en esta región de Pakistán y le estaremos informando de cualquier novedad respecto a esta situación. Mientras tanto, es todo en cuanto a información internacional y antes de pasar al último bloque informativo, le recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentra como arroba el nacional red. Vámonos ahora con Iván Alejandro a los deportes. Devani Montes nos espera para chismear a gusto. Y finalmente, René García nos trae noticias de tecnología. No se despegue. Seguimos con más. Muy buenas tardes y bienvenidos a la sección deportiva. El día de ayer la selección mexicana hizo el ridículo en Las Vegas y cayó tres goles por cero ante la selección de los Estados Unidos en el primer partido importante de Diego Coca que seguramente dejará el banquillo en el próximo mes o en los próximos días. Si hubiera sido él, hubiera dejado ayer mismo. Y ahora la selección enfrentará a la selección de Canadá el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde. Perdón, no es a la selección de Canadá. Es a la selección de Panamá en búsqueda del tercer lugar de la Nation League. Esto por hoy en los deportes. Yo lo veo el día de mañana y que tenga usted una excelente tarde. Hola, ¿qué tal? Yo soy Devani Montes de Oca y esto es Para Chismear a Gusto. Comenzamos. Bad Bunny y Kendall Jenner van a ser papás. Les traigo un buen chismecito y es que les cuento que Bad Bunny ha tomado con humor los rumores sobre su vida personal. Incluso los más recientes que hablan de un supuesto embarazo. Y es que en un adelanto de la nueva temporada del programa Keeping Up With The Kardashians generó especulaciones sobre un posible embarazo de la modelo Kendall Jenner. En el video los productores preguntan ¿Cómo va el embarazo? Y solo vemos a Kendall sonriendo. Este avance pues del episodio 4 de la tercera temporada del reality show dejó a muchos seguidores de la modelo y del cantante Bad Bunny con quien se ha rumorado que tiene una posible relación sentimental preguntándose si la pareja espera un bebé? Pero aunque el programa no ha aclarado la duda el cantante puertorriqueño pues sí ya había mencionado en una entrevista con Yahoo días antes de este último rumor que le parece gracioso todo lo que se dice sobre su vida personal. Comentó que siempre se hicieran los chismes y que la causa gracia sobre pues ver algunas personas hablando con seguridad sin tener idea de lo que realmente sucede. Bad Bunny ha aprendido a lidiar con los rumores falsos a lo largo del tiempo y pues no permite que le afecten. Él pues se mantiene seguro de quién es y disfruta la vida al máximo. Al final del día es el único que sabe realmente lo que siente y yo creo que tiene claridad al respecto. ¿Y qué les pareció este chismecito? Ya sabes pues déjanos tu comentario para chismear a gusto. Sección Tecnología Buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a la sección Tecnología. La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos está considerando vetar nuevamente la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Anteriormente se había liberado la compra después de que la Unión Europea y la Comisión de Comercio Justo de Japón la aprobaron pero ahora se pide una restricción temporal para preparar el caso y reunir evidencia. Se espera la resolución de todo esto para inicios de agosto. Una empresa aeroespacial española llamada PLD Space está buscando llenar 40 puestos para su misión de lanzar el primer cohete español al espacio. La compañía lanzó una convocatoria por medio de redes sociales solicitando ingenieros especializados en sistemas de propulsión navegación software y también solicita puestos administrativos de recursos humanos finanzas y operaciones. Se espera que el cohete esté listo entre 2024 y 2025. Compañeros esto es todo por el día de hoy nos vemos mañana aquí para más información. Muchas gracias como siempre mis compañeros por toda la información. Finalmente aprovecho para invitarle a suscribirse en nuestro canal de YouTube Periódico El Nacional donde puede activar la campanita para que no se pierda ninguno de los noticieros que compartimos de lunes a sábado. Nos despedimos por el momento sin antes darle las gracias por acompañarnos en esta emisión. Lo esperamos el día de mañana a la misma hora con mucha mucha más información. Tenga usted una excelente tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!